A las disidencias del Frente 18 y 36 de las FARC pertenecen los siete detenidos que, según la séptima división del Ejército, burlaron la seguridad del Batallón de Buenos Aires y se fugaron. Una vez conocido el hecho, se realizaron las coordinaciones pertinentes con la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y demás organismos, con el fin de lograr la recaptura de estos criminales. Según la séptima división, los disidentes fueron capturados en su mayoría en 2019 y se encontraban bajo la custodia del batallón mientras se encontraba un cupo en una de las cárceles del departamento. Este comando ordenó la apertura de las investigaciones disciplinarias e informe a las autoridades penales contra el personal militar que estaba a cargo de la custodia, a fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron estos hechos. Entre los fugados, figura alias Mamarrón, capturado el 2 de septiembre del 2019 y señalado de ser el segundo al mando de las disidencias del Frente 18 en Ituango.